Mientras el Senado se prepara para votar, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha prometido cumplir su mandato completo. La dirigente asegura que va a combatir el juicio político con todas sus fuerzas, usando todas las medidas legales disponibles, y lo que ella denomina la lucha en las calles. Más detalles a continuación. Quiero aseguraros que para mí, el último día de mi mandato es el 31 de diciembre de 2018. No estoy cansada de luchar. Estoy cansada de gente desleal y traidora. La presidenta busca el apoyo de la Corte Suprema en un último intento desesperado por permanecer en el gobierno. El fiscal general Eduardo Cardoso, el principal abogado del gobierno, solicitó este martes al tribunal que anularan los procedimientos del juicio político, alegando que estaban políticamente motivados y no tenían fundamento legal. CCTV, en Español.